¡Mátenlos a los hijos de la chingada! Barbajanes potosinos y asquerosos queretanos. Se empezaron a desatar los golpes y después alcanzamos a ver cómo aficionados ya de la porra empezaron a cruzar todo el estadio, todo el estadio. ¿Cómo lo hicieron? Pues los dejaron pasar. Se jugaba el clásico correspondiente a la fecha 14 de la Liga MX. Este era el clásico de la 57. De un lado la afición potosina quemaba ataúdes en azul y negro. Y por otra parte la afición queretana se dejó ver en mayor número, poco más de 2.000 aficionados gallos que se dieron cita en el estadio Alfonso Lastras. ¡Otra vez! ¡Ya lo ves! ¡Ya lo ves! Ambos equipos se tomaban la foto oficial juntos en lo que al principio parecía ser un partido denominado Juntos por el Clásico. En el partido se guardó un minuto de inactividad por la situación que atraviesa el cuadro veracruzano y después se jugaría con normalidad. Las anotaciones se hacían presentes en el primer lapso. Al minuto 24, Yair Pereira de cabeza ya adelantaba a los queretanos por la mínima. Minutos más tarde, el 42, Luis Romo apagaba por completo a la afición local del Alfonso Lastras. Tras el paso del reloj a la segunda mitad y faltando 5 minutos antes de los 90 reglamentarios, ocurrió la tragedia. Hinchas de San Luis y Querétaro protagonizaron una pelea campal en el estadio. El partido tuvo que ser suspendido debido a esto. Algunos reclamaban que la seguridad no estuvo al alcance de este partido considerado como de alto riesgo. Pero gente de los costados de San Luis poco a poco intervino. No sé si las fuerzas de seguridad sean las suficientes como para impedir el encontronazo que pretenden producir, sobre todo los potosinos que recorrieron todo el estadio. Tendrían que pasar en última instancia por donde están la mayoría de los elementos de seguridad. Sí, y yo lo que alcanzo a ver hacia la distancia, no sé si esté bien, pero veo gente de seguridad de chaleco que ve pasar corriendo a la gente de San Luis y no los detienen, caramba. Estas conductas antideportivas dieron mucho de qué hablar a nivel nacional. Las siguientes imágenes no representan la opinión de este medio. Sin embargo, hemos decidido recopilar lo que se habló a nivel nacional. Entonces los de San Luis se quisieron ir allá y ahí fue cuando empezó todo el problema. Ahí es lo que comparto con Fernando, que tienes que tener todo tu protocolo, tienes que saber exactamente qué hacer si llega a pasar algo así. Un día difícil para los entrenadores, para Gustavo Matosas y para Víctor Bucetich. Y empezaron a romper también lo que son fierros y empezaron a agarrar los envases de vidrio de las botellas de cerveza que habían ahí los vendedores. La chica que, bueno, no sé si tú puedes observar, la chica que trasladaron fue por esa razón. Sí, estuvo abajo, estaba bajito, yo estaba en la fila 8 de la zona vencedora y ya estaba, me parece que en la 1. No sé si le cayó una moneda, un fierro, porque le estaban dando las zonas de las batatas y después se le cayó en la cabeza. ...lencia en el estadio, mientras que autoridades aseguraron que ya hay una carpeta de investigación para identificar a los agresores. Pese a los disturbios, solo hubo dos detenidos, uno por dañar una patrulla y otro por afectar un carro particular. Luis, es muy triste y deplorable lo que acabamos de vivir. Se descontroló por total el encuentro, la afición. Desde que llegamos al estadio se veía que la afición del Querétaro venía a eso. Es triste decirlo, pero hay que reconocerlo con todas sus letras. La afición del Querétaro venía dispuesta a agredir, venían con cánticos bastante fuertes, venían aventando cosas, venían aventando cuetones y los elementos de seguridad hoy, pues prácticamente no hicieron nada. Hubo una guerra tremenda en las gradas, la gente invadió el terreno de juego. Esto no tiene que seguir en el fútbol mexicano. Es triste lo que está sucediendo en el fútbol mexicano. Ya como niños, como mayores de edad. Perfecto. Oye, entonces los policías en vez de cuidar a ustedes, les abrieron las puertas a los de San Luis. Prácticamente, prácticamente fue lo que hicieron. Los empezaron a rodear de todos lados y les empezaron a echar. Los granaderos, los granaderos fueron los que se pasaron de lanzar. Pero es que como lo comenta Beto, los rebasó, o sea, el evento, la situación rebasó al sistema de seguridad que tenían ahí. Yo creo que fue un error, en este caso, de la misma liga, del mismo equipo, de no prever este tipo de situaciones. Saben que San Luis y Querétaro están muy cercas, que es un clásico, y bueno, era de preverse eso. Y queremos 20 equipos en primera. No, 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 soy de prensa. ¿Por qué me agredió? Está haciendo peligro. No, 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 ¿cuál peligro? Llegó y me agredió, están agrediendo a la familia. ¿Eres prensa? Sí. ¿Por qué? Por tu seguridad. No, por tu seguridad. Estoy haciendo mi trabajo, estoy haciendo mi trabajo. Estoy haciendo mi seguridad. ¿Andas tomado, amigo? ¿Andas tomado? Claro que no, claro que no. ¿Andas tomado? ¿Estás loco? ¿Estás loco? Lástima que se está a ver, está mejor. ¿Estás loco? ¿Cómo andar tomado? Estoy haciendo mi trabajo. De acuerdo contigo. Es muy difícil, se necesita realmente el apoyo de la policía. Claro. Hasta comentaban algunos, guardia nacional, pues bueno, después de las imágenes que vimos ayer. No es exageración, ¿eh? No es descabellado. Y coincido contigo, esto es una caja de resonancia de lo que vive el país. Completamente. Un reflejo absoluto. No es deporte, esto es una caja de resonancia de lo que el país siente, que yo en lo personal no lo veo. Feliz, 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 no lo veo, pero lo platicamos más adelante. Gracias. Éxito. Igualmente, buen día. Para el canto de las chachalacas, tu pasión no descansa.